Hola a todos y a todas, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con esta sección de video reacciones. Mi nombre es Pamela, soy física del MIM y el día de hoy vamos a ver un video que grabó Chris Hatfield. Él es un astronauta, fue un astronauta que vivió un tiempo en la Estación Espacial Internacional y durante su estadía hizo algunos experimentos bastante interesantes, así que veamos qué es lo que tenemos hoy día. Él trabajó entonces, él es canadiense y trabajó en la Estación Espacial Internacional e hizo una serie de experimentos muy divertidos, de hecho tiene algunos videos también interpretando Space Oddity y también tiene algunos videos comiendo, lavándose los dientes, haciendo acciones cotidianas. En esta ocasión, él va a experimentar con agua, con agua y según lo que he visto va a pasar algo asombroso. ¿Qué se imaginan que puede pasar? Bueno, ahí está, claramente, en la Estación Espacial Internacional tenemos condiciones de lo que se llaman microgravedad, es decir, nos experimenta la gravedad como nosotros la sentimos en la Tierra. De hecho, siempre se ve esa imagen de que están como flotando un poco en el espacio Bueno, en realidad, déjenme contarles que en el caso de la Estación Espacial Internacional esta en realidad está girando alrededor de la Tierra a una velocidad muy alta y esa sensación de que los astronautas están flotando, los astronautas y los científicos están flotando tiene que ver porque ellos están en una constante caída libre. ¿Qué ocurre? No se nota porque la nave también está cayendo a la misma velocidad por lo tanto ellos nunca llegan a tocar el piso y no ocurre esto que pasa cuando, es un efecto similar a cuando estamos en los ascensores ¿Cierto? Que uno siente como algo en el estómago Bueno, ellos están constantemente pasando por eso ya están constantemente en una caída libre y básicamente se acostumbran a eso ¡Guau! ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, este en realidad es increíble, uno queda sin palabras ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, de partida ellos tienen que usar este tipo de dispositivos para aplicar agua las llaves allá no existen ¿Por qué? Porque dado que no existe esta fuerza peso que hace que las cosas caigan existen otras fuerzas que empiezan a tomar importancia y relevancia en el caso del agua y esa propiedad, esa fuerza es la tensión superficial entonces se prioriza que el agua tenga esta forma muchas veces esférica, ¿cierto? y también a medida que la va empujando se puede observar cómo se mantienen las moléculas cohesionadas en este caso está apretando esa toalla y pueden ver que es como una gelatina como un slime que está rodeándole las manos Por adherencia se va pegando a su piel y en vez de escurrir, en vez de caer a mí me da mucha risa esa persona que ahí está mirándose como ¿Qué estáis haciendo? Todavía estoy grabando un video para transmitirlo después de la tierra Bueno, esa toalla se estropeó no sé qué eran hacer con esa toalla pero es impresionante, fíjense también el reloj hay algún momento en que es muy divertido porque él suelta el micrófono y es como ya ve, se libre el micrófono y después como que lo tiene que volver a agarrar pero bueno, acá se puede ver entonces cómo queda la toalla estrujada no hay una fuerza que esté haciendo que efectivamente se vuelva a su forma original que vendría a ser el peso también así que bueno, Chris Hadfield James Hadfield iba a decirlo ese es otro Chris Hadfield iba a hacer este tipo de experiencias y de hecho él llamaba, él convocaba a los colegios para mostrar o que le pidieran hacer cierto tipo de experimentos así que ¿qué se le ocurre? ¿qué le pidieron a ustedes a un astronauta que hiciera en la Estación Espacial Internacional? a mí se me ocurren muchísimas cosas les recomiendo que vean un par de videos más hay algunos donde sale una científica lavándose el pelo imagínense el desafío que debe ser eso así que los invito a que sigan viendo los invito también a que nos compartan videos para que los comentemos y demos alguna una que otra explicación científica dentro de nuestra reacción porque esa es la idea que tenemos acá en el Min y es dar estas videos reacciones pero también con su cuota de ciencia y muy relacionado con lo que nosotros hacemos que es verlo de una forma más entretenida y lúdica así que síganos más a través de las redes sociales y nos vemos muy pronto con otro video interesante chao, chao